Más de 200 niños fueron vacunados en operativo especial de la Clínica Municipal de Urbaneja. El alcalde Víctor Hugo Figueredo indicó que un equipo multidisciplinario participó en las jornadas. De un grupo de profesionales que están haciendo ese gran esfuerzo por colaborar con la comunidad de Lechería, de igual forma se está haciendo el operativo odontológico para estos niños y vacunación en todas las áreas. Es por ello que nos complace ver a toda la familia de Lechería aquí en esta sede de la Clínica Municipal de Urbaneja renovada. En función de darle ese trabajo y esa salud que merecen todos los niños y niñas y adolescentes que representan el futuro de nuestro país. Durante el 2012 se han atendido a más de 2.000 niños durante los operativos de vacunación en Lechería. Para Noticias de aquí, Isbel C. Hernández.